Fue una etapa complicada para todo el sistema porque, bueno, como decís vos, no solamente el jubilado, sino también hemos encontrado con empresas que de un día para otro estaban acostumbradas a venir a la sucursal, a realizar sus depósitos, servicios, y de un día para otro, con las puertas cerradas de los bancos, tuvieron que adaptarse a la nueva modalidad, a la nueva tecnología, a las videoconferencias y demás. Bueno, fue un año complicado, pero yo creo que el banco, con su servicio de excelencia que siempre tuvo, lo supo llevar adelante y, bueno, con mucha capacitación. Hoy por hoy seguimos trabajando con turnos, como fue de un principio. Bueno, es una forma, creo, también más acomodada para las empresas, para el asociado, de saber que saca un turno a través de una banca de internet o de la aplicación del celular, y, bueno, viene a la filial y es atendido. Obviamente que, bueno, contemplamos situaciones como las que vos decías, de un jubilado que es muy difícil utilizarlo en el mes electrónico, de la atención, para que una persona le explique, y, bueno, si no es posible, que cobre su jubilación por caja. Nosotros estamos divididos en la atención, tanto la empresa, por oficinas de negocio, por activadores comerciales de la banca personal, o los mismos jefes de gestión o jefes de caja que brindan la atención o telefónica. Pero igualmente el banco tiene un servicio muy bueno de lo que es la parte electrónica, de la banca de internet, banca personal, donde estamos compitiendo con todos los bancos, es un servicio muy, muy sencillo de utilizar. La pandemia trajo una modificación muy grande en todo lo que es la utilización de los servicios de nuestra cooperativa, especialmente, bueno, la adaptación de todos nuestros asociados a la utilización mayor de la tecnología, lo que nosotros llamamos los medios automáticos, ya sea cajeros automáticos, la utilización de la banca por internet, de la banca móvil, es decir, ahí hay un cambio muy importante. Y, bueno, también todo lo que es la gestión nuestra de la vida de la cooperativa, con la participación de nuestros dirigentes, nos hemos adaptado todos a las nuevas herramientas de comunicación, la utilización de los sistemas de videoconferencia, bueno, forma parte de todas las medidas de prevención que, bueno, es necesario mantener, ya vemos un horizonte más cercano, pero evidentemente eso forma parte hoy de nuestra habitualidad, de la cotidianeidad nuestra. Gracias.